Entonces, sí, definitivamente, si tuviéramos un exceso de casos que saturaran al Sistema Nacional de Salud, en proporción tendríamos una cantidad muy importante de pérdidas de vidas que pudieran rebasar también las capacidades de los sistemas convencionales de los servicios funerarios, en su mayoría privados y los que existen en el sistema público. Y es por esto, y con esto termino, ya nos queda sólo medio minuto, que esta guía la tenemos que enfrentar con todo realismo los escenarios de lo que se puede ocurrir. Tenemos que estar preparados en todos y cada uno de los aspectos y por eso llevamos semanas trabajando en esta guía, se presentó ya hace varias semanas, dos o tres, lo que correspondía a Fase 1 y 2, y ahora que hemos entrado en Fase 3, la guía ha sido enmendada para incorporar las previsiones de Fase 3. ¡Gracias! ¡Gracias!